Hola entusiastas, bienvenidos a una nueva revisión de figuras plásticas y parcialmente modeladas y pintadas. El día de hoy veremos este 2-pack en formato de VHS de Daredevil e Hydro-Man de Marvel Legends. Ojalá que lo disfruten mucho. Vamos a ver el detalle del empaque. Es el mismo formato ya conocido para algunas figuras que han venido también en cajas tipo VHS, como la serie de X-Men, también estas mismas de Spider-Man con la tía May y el Dr. Octopus, o Mary Jane con el Green Goblin, así que es bastante conocida. En la parte de arriba tiene la tipografía de Spider-Man y aquella noventera de Marvel Comics, las edades recomendadas para mayores a 4 años. Aquí tenemos una ilustración, un dibujo bastante bonito de Daredevil, se ve muy bien aquí atacando a Hydro-Man en su forma líquida. Daredevil contra Hydro-Man, las advertencias de riesgo de asfixia, no recomendada para menores de 3 años, un producto de Hasbro. De este lado podemos ver Spider-Man de Marvel. Spider-Man aquí, los mismos dibujos. Marvel Comics, otras letras que casi nadie lee. Esta caja está hecha con papel reciclado. Hydro-Man y Daredevil, aquí tenemos número 1 y número 2. Aquí tipo VHS, aquí una fotografía retocada de ambas figuras. Aquí el Versus, Spider-Man, otras más letras que casi nadie va a leer. Códigos de barras, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sí vamos a sacar a las figuras para hacer su reseña más a detalle. Vamos a empezar revisando a Hydro-Man, Maurice Bench, principalmente un enemigo de Spider-Man. Un enemigo bastante secundario, yo lo recuerdo mucho de la serie animada. Era un acosador de Mary Jane. Y bueno, pues aquí está. Está en su forma líquida. No es exactamente igual al que vimos en una wave anterior de Spider-Man. Me gusta mucho cómo está hecho. No solamente es el plástico transparente, sino que tiene pintura en algunas partes. Lo que le da un mayor detalle. Se ve bastante bonito. Vamos a ver más adelante esos mismos detalles. Vamos a dar una vuelta. Como siempre, Hasbro olvida hacer estos mismos detalles en la parte de atrás. Solamente aplican pintura en la parte de adelante. Creo que es algo ya que Hasbro hace mucho. Desde Marvel Universe. Me acuerdo que solamente decoraban a las figuras por la parte de adelante. Bueno, básicamente nadie las posa de espaldas. O casi nadie. Así que creo que no les importa mucho ese detalle. Ahora está muy bien construida. Creo que si no me equivoco está usando un molde parecido. O el mismo molde que hemos visto para figuras como el arenero. Y bueno, vamos a hacerle un pequeño acercamiento. Como pueden ver en su rostro tiene también detalles de pintura. En sus ojos. También en sus dientes. Ahí su sonrisa malévola. También este pequeño detalle más blanco en su cabello. Los mismos detalles de pintura aquí en sus brazos, en su pecho, en su abdomen. Lo que le da un poco más de profundidad a la figura. Le da este aspecto líquido, pero al mismo tiempo dinámico. Si no, a lo mejor parecería como de hielo. Vamos ahí. Sus articulaciones. Tiene... Tiene pivotes. Bueno. A pesar de que el plástico es transparente, pues obviamente se van a notar un poco más. Todos estos... Las articulaciones. Se ven ahí. Está muy bien. Su espalda. Como digo, ya no tiene... Ya no tiene el mismo decorado en la parte de atrás. Cuenta con estos accesorios. Un par de manos adicionales. Están muy bien detalladas. Son del mismo plástico azul transparente. Una mano abierta. Y un puño. Además, cuenta con este efecto de agua que se puede poner en sus piernas. También en las piernas del enemigo para simular como que lo está atrapando en la misma agua para poder atacarlo. Está muy bonito. Da este efecto de líquido así en una corriente arremolinada. Se ve bastante bien. Y en cuanto a articulaciones, la ya conocida. Una articulación combinada en su cabeza. Puede ser arriba y abajo. Puede girar 360 grados. Los brazos giran 360 grados. Muy bien. Puede ser lateralmente un poquito. Este lado está un poquito dura. Pero igual puede hacerlo. Los brazos giran 360 grados. Tiene una articulación aquí en su codo. Una articulación en su muñeca también, que es giratoria. Una articulación en su torso, que permite hacer adelante y también hacia atrás. Una articulación en su cintura, que puede girar los 360 grados. La articulación en su cadera, que permite hacer lado a lado, adelante y atrás, algo limitada. Dos puntos de articulación en su rodilla, y la articulación en su pie, que permite hacer adelante y atrás. Y también lado a lado. Es una articulación que es más o menos la estándar para Marvel Legends. Vamos a hacer una comparativa en tamaños. Aquí lo tenemos con una figura del mismo molde, excepto por los brazos. El Punisher con motocicleta. Vemos que son más o menos del mismo tamaño. Aquí lo tenemos con el Iron Man clásico de Alex Ross. Vemos que igual son muy similares en tamaño. Aquí lo tenemos junto al Spider-Man Retro. Vemos que esta figura es un poco más alta, el Hydro. Aquí junto al Spider-Man de Renueva tus votos. Vemos que igual el Hydro Man es un poquito más alto, por muy poco. Y aquí con la figura de Ryu de Yada Toys. Sin ninguna razón en particular. Solamente quería ponerlo en un video, aunque fuera una comparación de tamaños. Y bueno, ahí está. Muy bien, ahora tenemos aquí a Daredevil. Matt Murdock. Esta figura está usando el mismo molde que vimos para el tripack con Bullseye y con Electra. La Electra con el uniforme blanco. Ese pack yo lo tuve. Sin embargo, no me convenció del todo y lo vendí. No sé si estuvo bien, pero cuando vi a ese Daredevil en mis manos, el que estuviera de un color único, tono rojo, no me llegó a convencer del todo. Y por eso, pues, finalmente terminé vendiéndolo. Y bueno, ahora que vi esta figura, tenía mis dudas acerca de conseguirla. Ya que el Selly Shading es una apuesta bastante arriesgada de Hasbro. Algunas figuras no quedan muy bien que digamos. Algunas sencillamente quedan horribles. Pero creo que para esta figura sí les quedó bien. Me gustó mucho. Me gusta mucho el contraste del negro con el rojo. Creo que la hace sobresalir mucho. No sé si a ustedes les gustará. Déjenme en los comentarios. Pero a mí en lo particular, sí, sí me agradó bastante. Me gusta mucho cómo se ve su máscara. Vamos a ver más adelante los detalles. Toda la aplicación de pintura es lo que me encanta de las figuras. Que tengan ese tipo de detalles para mí se me hace muy, muy, muy padre. Vamos a ver. Está muy, muy bien hecha. Me gusta cómo se ve así, tal y como si fuera salida de la caricatura. O incluso de los cómics. Eso se me hace bastante bonito. Aquí lo tenemos. Se ve muy bien. En este caso no se les olvidó decorar la parte posterior de la figura. Aunque es un decorado menos intenso. Aún así lo hicieron y eso se agradece. Está muy, muy bonita. Vamos a hacer un acercamiento para verlo más a detalle. Aquí lo tenemos. Vemos el detalle de su máscara. La aplicación de pintura me gusta bastante. Está muy bonito. También tiene un poco de pintura ahí en sus cuernitos para que se logre apreciar un poco más. La pintura en la parte frontal de su máscara se ve muy, muy bien. Ahí vemos su aspecto enfadado. Apretando la mandíbula, apretando los dientes. Tiene muy buena, muy buena textura. Vemos ahí su máscara. En la parte lateral podemos ver sus orejas. Aquí vemos en la parte posterior los detalles de la aplicación de la pintura. De igual manera, en la parte de adelante podemos ver la doble D en su pecho. Más detalles en el self shading, la aplicación de la pintura. Se ve bastante bonita. Ahí todo en su pecho, en su abdomen, en su pelvis, en sus piernas. También tiene una buena aplicación de pintura. Nada más ya se les pasó pintar las botas. Creo que ese. Y también los guantes ya no los tiene pintados. También tiene pintura en sus hombros. Desde la parte posterior a la anterior. En sus brazos y antebrazos también. Tiene aplicación de pintura. En la parte posterior también. En su espalda. Y se ve muy genial. La verdad es que esta figura de Daredevil sí me gustó bastante. Se ve muy muy bonita. Creo que a mi gusto superior a la versión previa. Que es prácticamente solo de color rojo. Viene con una cabeza alternativa. Con un rostro más serio. Un rostro más neutral, por decirlo así. Creo que me gusta mucho más este rostro. Que el otro que está como enojado. Aunque pues ambos pueden ser útiles para. Para efectos de posar o alguna. Pues ahí sí. Que lo posen en alguna pose de acción. Valga la redundancia. Y pues tiene la misma aplicación de pintura. En cuanto a accesorios. Viene con un par de puños alternativos. Que se ven muy bien. Para cuando esté peleando. También cuenta con un par de manos abiertas. Como para cuando intente hacer algunas. De sus poses acrobáticas. Tan características de Daredevil. Ahí está como que. Vamos a calmarnos. Y como no podía ser de otra manera. También cuenta con sus bastones. Aquí los tenemos. Son exactamente los mismos que hemos visto. Para otras figuras de Daredevil. Y pues viene con este cable. De color negro. Solamente viene con uno. La figura del tripac. Viene con. Viene con dos. En este caso solo le pusieron uno. Hasbro se puso un poco tacaño. Tacaño. Pero pues. Al menos. Al menos se lo pusieron. Y vamos a ponérselo. Aquí. Esto para. Bueno ahorita. No. Le puse una gran pose. Pero. La idea es esa. Que pueda. Pueda lanzar ahí su. Su stick. Para irse columpiando. Más o menos. Parecido a lo que hace. El hombre araña. Aquí lo tenemos. Y se ve bastante bonito. La verdad. Y en cuanto a articulación. Tiene una doble ball joint. En su cabeza. Permite hacer hacia arriba. Y hacia abajo. Aunque realmente está limitada. No puede ser. Del todo hacia abajo. Me hubiera gustado. Que tuviera una. Articulación. Mejor combinada. Aunque supongo que quisieron. Mantener la estética. De la figura en general. Pero. Esa articulación. Algo limitada. Le impide ciertas poses. Los brazos giran. 360 grados. Tiene una articulación. De mariposa. En los brazos. Que es bastante amplia. Es el mismo molde. Que algunas figuras. De Spiderman. Puede hacer hacia atrás. Perfectamente bien. Miren. Puede cruzar los brazos. Por detrás. Eso es muy bueno. Para. Para la posabilidad. Y puede hacer un poquito. Hacia adelante. Aunque me gustaría. Que pudiera hacer un poquito. Más hacia adelante. Pero pues creo que está muy bien. Tiene una articulación. Giratoria. En su brazo. Puede ser hacia adelante. Hacia los lados. También. Muy muy amplia. Los brazos giran. 360 grados. Tiene una articulación. Pinless. Aquí en el. Una doble articulación. En su codo. Que permite una muy buena articulación. Una articulación. En su muñeca. Una articulación. En su torso. Que es. Este. Una ball joint. Puede ser hacia los lados. Hacia los lados. Hacia adelante. Hacia atrás. Y una articulación. Aquí en su. En la parte baja. De su abdomen. Que incrementa. Muy mucho. La movilidad. De esta figura. Puede ser hacia atrás. Bastante bien. Hacia adelante. También. Tiene muy buena articulación. Por lo menos. En el torso. Y en los brazos. No hay articulación. En la. En la cintura. La articulación. De la cadera. Es bastante amplia. Puede ser hacia adelante. Hacia atrás. No está nada limitada. Solamente hacia atrás. Aquí por su trasero. Este. Una articulación. De corte. En su muslo. Dos puntos. De articulación. En su rodilla. La articulación. De corte. Aquí en su. En su pierna. Y la articulación. Del pie. Muy buena. Hacia adelante. Hacia atrás. Y tiene articulación. En la punta de su pie. Y los pies. También pueden girar. Lado a lado. Una excelente articulación. Para nuestro. Acróbata. Temerario. Dirt Devil. Vamos a hacer una comparativa. En tamaños. Aquí lo tenemos. Con el Spiderman. Del pack. Del hombre araña. Y sus asombrosos amigos. El hombre de hielo. Y estrella de fuego. Vemos que. Es un poco más pequeño que. Que el Daredevil. Aquí lo tenemos. Junto a Punisher. Vemos que. Frank Castle. En este caso. Es un poco más alto. Y finalmente. Con el Spiderman. De. El pack. De Renueva tus votos. Vemos que. Usan el mismo molde. Así que. Prácticamente son. Son del mismo tamaño. Muy bien. Y aquí las tenemos. Un par de. Muy buenas figuras. Ambos son. Pues prácticamente. Moldes. Reutilizados. Ya habíamos tenido. Una versión de. Hidroman. Y pues también. Varias versiones. De Daredevil. La previa. Creo que es una muy buena versión. A mí en la particular. No me gustó tanto. Como esta. Me gusta mucho. Este Daredevil. Como se ve. Con estos colores. Creo que. Se ha vuelto. En una de mis figuras favoritas. De Marvel Legends. Y bueno pues. Si no pudieron conseguir. El pack. Con Bullseye. Y Electra. Creo que también. Vale mucho la pena. Esta. Esta figura. Acaba de salir hace poco. Dentro de Hasbro Pulse. No sé si. Haya venido. Llegado a México. A través de Juguetivis. Y Collectors. Juguetron. Habrá que checar. No la he visto. Yo la pedí. A través de Hasbro Pulse. Ya que. Pues tengo una. Un P.O. Box. Y a través de ahí. Pues ya me. Me envían allá. Y ya de ahí. Pues. Me lo mandan para acá. Para México. Y bueno. Sale un poquito caro. Pero. Pues creo que. Creo que vale la pena. Y pues estas figuras también. Sobre todo. Tal vez. Creo que me voy a enfocar. A coleccionar estas figuras. De VHS. Ya que. Es un poco más económico. Ir comprando por toda la wave. Y pues. Como tiene una temática fija. De la serie animada de Spider-Man. Creo que. Es algo. Un poco más manejable para mí. Y como no salen tantas al año. También creo que. Vale la pena. Y es una. Es una colección que. Que si podría completar. Sin. Pues. Pues sin desgastar tanto mi cartera. Y bueno pues. Con eso concluimos esta revisión. Ojalá que les haya gustado. Como siempre comenten. Su opinión sobre las figuras. Denle like. Al video. Si les ha gustado. Compartan. Para que este video. Llegue a muchas más personas. Esperemos llegar próximamente. A los 10 mil suscriptores. Y pues. Si. La vida lo permite. Pues. Por qué no. A los 100 mil. Y bueno. Pues sin más que agregar. Les mando una gran. Un gran saludo. A toda la comunidad coleccionista. De Marvel Legends. De Marvel Universe. Y. Lo que sea que coleccionen. Háganlo. Pues con. Con mucha pasión. Y pues. Con mucha diversión. Y pues sin más. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.